El Colegio Champañat de la ciudad de Ibagué celebró el primer festival ecológico marista en compañía de Cortolim. Tratando de cambiar la cultura de toda la población a nivel del municipio, en especial a todos los estudiantes de cada institución educativa, recalcándole la importancia de conservar y cuidar los recursos naturales. Allí los más pequeños participaron de un desfile con trajes hechos de materiales reciclables. También los niños pudieron dar a conocer sus iniciativas de negocios verdes, demostrando su compromiso ambiental. En ese momento en nuestro plan operativo estamos haciendo cartillas de nuestras plantas. El delicioso café de Rovira. ¡Gracias!